También hace unos días la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, alertó sobre nueve marcas de gel antibacterial que están circulando en el mercado actualmente, como hay decenas de marcas que están circulando en el mercado que se han vuelto de alta demanda, pero que podrían significar un riesgo para la salud. La razón es que estos geles de alcohol contienen metanol, una sustancia nociva para el ser humano. Las marcas, las marcas que dice la COFEPRIS tienen metanol son Natli, Tradicional Casa Solar, Omega Naye, Naflun, Clean, Naturals Ultra, Gel Heal, Alcohol Gel Farmacia Snevi y Protect Hands. Es muy importante y yo sugiero, amigos y amigas del auditorio, que pasen por el portal en clarodirectomx.com. Ahí está la nota informativa, ahí están los nombres y ahí está todavía más el documento de la COFEPRIS. Respecto a los nombres exactos, debido a que hay confusión, les comparto, nos ha pasado, nos pasó el día de hoy en nuestro portal, que seleccionamos la imagen de una de las marcas que pertenecía a otra marca porque se parecían en el nombre y en el etiquetado. Entonces es muy importante revisar exactamente la marca, exactamente la marca que advierte COFEPRIS es la que tiene el problema y revisar qué marcas tenemos compradas en la casa porque qué podría generar el uso de estas marcas de gel con metanol. Bueno, si se inhala, podría irritar las mucosas nasales y oculares. En casos más extremos, producir asfixia, vértigo, tos, dolor de cabeza, náuseas, vómito, trastornos oculares, convulsiones e inconsciencia. Si se ingesta, es decir, si, si por accidente o deliberadamente alguien lo toma, podría haber disturbios visuales, dolor abdominal, diarrea, vómito e inconsciencia. En casos graves, dice la COFEPRIS, podría haber coma, paro respiratorio, ceguera, convulsiones, ácidos, esmetabólica severa e incluso la muerte. Las recomendaciones de COFEPRIS, adquirir solo y exclusivamente productos etiquetados. Adquirir solo y exclusivamente productos etiquetados. La primera recomendación, evitar la compra en el mercado informal. Estas compras extrañas de ofertas de pronto, de excelentes precios, de precios inmejorables, que pues parecen una alternativa ante la necesidad de tener el producto por temas sanitarios y que podría resultar contraproducente. Ahora, si ya se tuvo contacto con el producto o con algún producto que ha dejado algún efecto extraño, hay que acudir, suspender inmediatamente su uso y acudir al médico. Y por supuesto están pidiendo la COFEPRIS que se hagan las denuncias correspondientes en caso de que alguien haya tenido contacto con algún producto, además de estos que ya se nombraron, contacto con algún producto que haya dejado alguna secuela de carácter, pues, médica o de salud. Así que son temas muy importantes. Hemos arrancado esta tarde con estos dos temas que pasan por la agenda de la salud. Por una parte, la pandemia, esta expectativa del regreso a clases en breve. Nos han escrito de Chiapas mucha gente preguntándonos la fecha exacta del regreso a clases. Entonces, bueno, precisar solamente y retomar para cerrar el tema que el anuncio lo hizo el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, esta semana, al inicio de esta semana, sin precisar fecha. Dos, con una serie de medidas que se tienen que tomar. No es que todos vayan a regresar a clases. Ayer hablamos del tema. Dejamos la nota también ahí en nuestro portal. Les invito a que pasen con calma los interesados a leerla. Ahí está toda la información.